comprobamos estamos en directo estamos en directo chicos ya yo les voy a mostrar la pantalla vale dejadme aquí invitar a unos chavales a ver si se van a venir para por antes de todo bienvenidos al nuevo directo chicos y se vino directo chicos ahí está se vino directo aquí está la pantalla vamos a la partida y venga chicos ahorita vamos a jugar en escuadrón vamos a empezar con un escuadrón siempre me gusta la verdad entonces la partida con un gran y después en pasarlas con ya sabéis así el solitario y tal bueno mi primer directo pero vamos ahí chavales vamos a hacer todo lo que podamos vamos a aguantar nuestros compañeros especialmente venga chicos déjame hacer algo vale déjame y me ajustes para que no ahora está no no chicos vámonos 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 ya os podéis ver estamos aquí con nuestro compi vamos a ver para donde vamos a ver compis a donde van nuestros compis o voy a hacer que vayan a los árboles que nosotros vamos vamos a seguir especialmente porque tenemos que estar juntos para dar la partida esa es la clave vamos a ver compis 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 como os digo que aquí esta parte del mapa no va a ser fácil vamos a ver compis 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 No, compi, 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 compi Vale, chicos, esa es no la clave, chicos, joder Joder, venga Eh, yo no sé cómo hacer eso de quitar las notificaciones, tío Ah, aquí están las notificaciones Vale, chicos, ya está Recoger recompensas Vale, vale, vale Bueno, un poquito, un poquito de experiencia A suerte de nivel Venga, chavales, venga, chavales, concentración Venga, chicos, venga, chicos, vamos A ver, vamos a poner música Vale, vale, que no se puede, que no sé por qué no se puede Me dice Spotify que no, que no puedo Que no puedo, que no puedo, hostia Que no puedo, es que no puedo, chicos ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Vamos a ver, compis Vamos a ver, compis Vamos a ver, compis Vamos a jugar bien, ¿vale? Pues seguidme Bueno, es que esto, es que esto tiene pinta de que se van a tirar de un solo El vacío, el vacío Venga, más el vacío Venga, ahí va el primero Ojo, que un amigo mío me está invitando a un juego Yo vengo a salir, chicos, lo siento Que es un amigo muy, pero que muy bueno, ¿eh? Déjame invitarle Vale, chicos, espera, me invito un amigo mío que me estaba invitando ahorita a una partida, ¿vale? Es ahora se llama De Nilsson Eso yo qué sé, tío, yo qué sé, hombre Venga, chicos Vamos ahí, chicos Chicos Vamos ahí, chavales Vamos ahí Aquí está mi amigo Aquí está mi amigo Vale, chicos Vale, chicos Es que, tío, que se une el grupo, tío Que no hable, pero que se una Júrate, mi amigo De Nilsson Amigo Vamos a ver, De Nilsson Vamos a ver Vamos ahí, chicos Con mi amigo De Nilsson Venga Una partida en directo En directo En directito En directo muy, pero que muy sano Venga, venga, venga Que se una, tío Oye, de verdad Yo quito las notificaciones, ¿eh? De verdad Sigan cayendo putas notificaciones No lo entiendo Venga, chicos Vamos a ver Si podemos tomar la puto partida ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, hola, David Matkiller, bro Estoy jugando con un amigo, ¿vale? Después de uno, si quieres Que estoy jugando con un amigo Estoy en directo No, no, Matkiller Matkiller Estoy jugando en directo, ¿vale? Estoy haciendo un directo Para YouTube Y estoy jugando A ver, mi amigo Es que es un amigazo Que vive por aquí Que no me van a matar Júralo Entonces puedo salir en directo Literalmente Sí, literalmente Pero venga, pero venga Pero venga, pero venga Que yo me voy de aquí Pringao Que aquí me van a matar Denison ¿Y por qué no lo invitas a la party? Eh, no tiene micrófono al parecer Hostia que me anda siguiendo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Chavales Que no, chicos Que no, que no, chicos Que no, chicos Que no Que me ha matado, chicos En directo Ah, vale, vale Que no, no, no Ah, y a él también lo ha matado Vale, Matkiller Unas de crook Ya Espérate, espérate, espérate Me invitará el amigo mío Joder, que se una, tío De verdad Me puedes esperar, me puedes esperar De que se me está cargando Pero apúrate, apúrate, porfa No, sí, rápido Dile a los chicos del directo Que esperen dos minutos Bueno, es que no Pero te va a salir un jugador Un jugador que fue de Honduras Verdad Así es mi nombre David Suazo Dicho Aquí estoy, aquí estoy Se llama David Suazo Y solo, y solo Tienes que poner, este Solo tienes que poner eso Ya está Dijo Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Tienes que poner in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!